¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? Me encanta romper madera. ¿Cuándo quiera? Cuando usted quiera. De una sola. ¡No! Ah, muy bien. Bien estirado los brazos ahí. Eso. Ya te quiera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo quiera, Juan Carlos? No se du�. ¡Encantar! ¡No! 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 ¡Ahí está de la enorme. Pero el codo lo vas a hacer siempre corrido. No con la punta. No, no con la punta. Vamos con el cuerpo. Mucho peso en ese cuerpo. Vamos. Duele mucho lo que se... cuando no rompimos. Necesito otra persona más que te caiga. No está bien. Es que te confes, don Claudio. Se rompe la tabla. Ya no sé, una vez se va a romper de nuevo. Si me veía, despacio. No, 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 no. percentualmente de nuevo. Pero eso es esto. Deberíamos hacer hasta que tenamos saída. ¡Felicidades de la palestra! Pero eso es lo que nos ocupa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wa이면 lo que no es lo que nos va a enseñar!